Amigos, bienvenidos a otro video más. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con estos casos de estudio. Como ya lo he dicho en anteriores videos, voy a tratar de hacer más seguidos porque sé que hay muchas personas que me pueden estar viendo, están interesadas en aprender en el diagnóstico a nivel más avanzado. Entonces, hoy tengo un caso de estudio bastante interesante. Es algo muy común en los productos de General Motors, las camionetas 4x4, en este caso está Gien Sion Boy, una cual ya he hecho varios, varios videos. Tengo varios videos de este vehículo en mi canal. La falla que me ha venido presentando es que el selector aquí de lo que es el el 2 High o el selector para ir a 4WD o esto, etcétera, me ha venido fallando. Por alguna razón hoy decidió funcionar y ha estado así. Hay días que me funciona, hay días en los cuales lo prendo y el solo están un 4L. Y eso es delicado, amigos, si uno no se da cuenta y uno empieza a manejar así, uno siente, el carro se siente como frenado. Si manejamos el vehículo así sin darnos cuenta podemos dañar, quemar el diferencial. Entonces, hoy casualmente no lo ha hecho. Estos días o cuando presenta la falla se me prende ahí una luz que dice Service 4WD, algo así. Es lo que dice ahí. Hoy no lo está haciendo. Entonces, pues nada, amigos, este video lo hago también principalmente porque en muchos casos este arreglo puede ser, puede ser algo muy simple y no tendrían que cambiar la parte y bueno, muchas personas quizás quieren aprender cómo diagnosticar este problema pronto evitando que personas malintencionadas diagnostiquen mal o les hagan cambiar partes innecesarias. En este caso, el encargado de manejar esta parte se llama el encargado, así es como se le llama en inglés, y pues es una parte que es costosa realmente. Entonces, yo personalmente casi no uso esta opción, así que pues estoy buscando evitar hacer ese gasto o esa inversión en esa parte. El hecho de que me está funcionando bien ahorita, con el switch prendido obviamente, me da una buena indicación. Podría ser que no sea el encoder motor como tal, pudiese ser algo más. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, amigos, vamos a comprobar ese circuito. Vamos a querer asegurarnos que todos los circuitos de ese cableado, ese conector, están funcionando como debe ser. Para eso voy a empezar a usar lo que tengo en la mano. Vamos a ir a el guide de componentes de aquí de nuestro escáner. Y aquí ya tengo el encoder motor, como se pueden dar cuenta ahí, ya tengo que la información nos da una breve explicación de lo que hace el encoder motor, y bueno, básicamente nos dice que el encoder motor recibe una señal pulsada desde el transfer case mayo o módulo. Cuando en cualquier situación, cuando la polea frontal o trasera envían una señal indicando cuando una de las poleas sobrepasa cierta velocidad programada por ciertos parámetros. Bueno, amigos, aquí nos da lo que arroja cada circuito de estos, ¿sí? Cada cable lo que significa. Tenemos nuestro pin A, que es 8 voltios de referencia. Vamos a comprobar si eso es verdad o pueden ser unos 5 voltios de referencia. Está este que es el encoder signal, esto vendría como tal del encoder, y este es el ground, que esto me interesaría revisarlo muy bien. Y aquí tenemos el motor como tal, que sería probablemente nuestro 12 voltios, y nuestro ground o tierra para ese motor. Antes de ir abajo y verificar nuestro cableado, estoy tratando de encontrar aquí en los datos del escáner una información válida que me pudiera arrojar sobre este comando. Lo único que puedo encontrar aquí es, yo, aquí está en, ¿en qué? En, en, en 2 high, es como yo siempre lo mantengo. Si lo, si lo muevo a 4 wheel drive, como nos muestra aquí, está apagado. Pero si yo lo muevo, hay respuesta, se enciende. Entonces, ¿qué me deja saber esto? La computadora está recibiendo la señal desde este switch, cual, pues, me podría dar una idea de las conexiones que hay allá abajo. Puede ser que estén bien, o simplemente me podría también dejar saber que el switch como tal está bien. Pero nuestro switch no es el problema, ya sabemos que no es el problema. Vamos a ir abajo y vamos a comprobar esos datos. Aquí yo previamente ya tengo, eh, imprimido el diagrama de nuestro encoder motor. Y, eh, nos podemos dar cuenta que, eh, el conector es de, aparentemente aquí nos está diciendo que son, siete cables que tendrían que salir de, de este conector. Eso lo vamos a verificar ahorita. Eh, pero los que nos importa verificar sería el pin número A, este de aquí. Que como vemos aquí, dice 5 voltios de referencia. A diferencia de lo que nos dice el Guided Component Test, el escáner, eh, eh, dice 8 voltios. Entonces aquí el diagrama nos dice 5 voltios, por lo general son 5 voltios de referencia. Eh, el pin número B sería el, el, la señal, eh, del encoder. Y el sí sería nuestro ground, posiblemente dicen quarter low reference, eso yo creo que se refiere a nuestra tierra. Entonces estos, sería yo estos tres cables, especialmente como ya les dije el ground, es el que yo quiero verificar. Entonces les estoy mostrando aquí este diagrama, amigos, para que en caso que ustedes estén haciendo esto, tengan una guía de lo que ustedes van a necesitar, eh, pues tener en cuenta para poder diagnosticar el problema. Hola amigos, ya estoy aquí abajo del vehículo. La ubicación del encoder motor es en el lado del conductor, aquí abajo. Este es el tanque de combustible. Este, aquí está, este es el encoder motor y esto aquí son, eh, este es el conector. Ya estoy conectado, amigos, por ganar tiempo y pues me disculpan aquí, estoy grabando con una mano y haciendo las conexiones con la otra. Entonces para que entiendan, estoy conectado al lado, aquí el, el negro, este link negro es el ground que proviene desde el transfer case, eh, módulo. Desde el módulo del transfer case, eh, y este es mi señal. Estoy conectado aquí en el rojo al circuito de 5 voltios. Entonces vamos a dar cuenta, eh, aquí en el, si los copios, esto lo pueden hacer con un multímetro también. Eh, y nos podemos dar cuenta, eh, que nos marca 5 voltios. Por ese lado estamos bien. Ahora lo que voy a hacer es, y simplemente pues vuelvo, les muestro el diagrama para que me entiendan. Estoy conectado al pin número A en el cable, en el, en el, en el lead rojo. Y en el, en el circuito número C en el lead negro, para que me entiendan. Yo al ver esto, amigos, eh, cuando vemos inmediatamente los 5 voltios, los 5 voltios de referencia de la computadora, podemos descartar, eh, que haya un mal ground. Porque si hubiera un mal ground, probablemente no, no, no leeríamos los 5 voltios de referencia de la computadora. Pero bueno, en, en todo caso, acorde al diagrama, si miramos aquí, ese ground viene desde el transfer case módulo, como ya lo dije. Pero vemos que el transfer case, eh, o, 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 shift control módulo, también tiene su propio ground, y vemos que es el ground G201. Entonces, eh, voy a hacer mi última prueba aquí, y, eh, finalmente, me gustaría ir y comprobar dónde está esta tierra. Bueno, amigos, aquí ya estoy conectado al cable de señal, como ya les dije, al circuito B, encoder signal. Ahora, eh, nos vamos a dar cuenta, estamos registrando 2.6 voltios. Entonces, una manera para comprobar si, eh, el, el, el cordial móvil está enviando la señal a la computadora, es, vamos a empezar a girar acá nuestro selector, y vamos a ver qué nos reporta en las gráficas, o en la gráfica del osciloscopio. Ahí lo moví a All-Wheat Drive, podemos ver que incrementa el voltaje a 3.3 voltios. Voy a seguir girándolo. Vemos cómo incrementa, ahora incremento a 3.8. Ahora lo voy a devolver, y el voltaje va a empezar a, a, a bajar. Vamos a dar cuenta, bajo a 3.3, voy a bajarlo a 2.8. Y nos damos cuenta que fue un bajo más amplio de 2, 2.6 voltios. Perdón, 2.6 voltios. Entonces, amigos, a este punto, son buenas noticias. Eh, ahora, eh, lo único que voy a hacer para, eh, estar completamente seguro de que pudiese ser, pudiese ser que el encoder motor esté bien, y más bien nuestro problema sea un problema de tierra, yo quiero comprobar esta tierra de aquí. Y para eso voy a tener que buscar otro diagrama que me indique dónde puedo encontrar esta tierra de aquí. Bueno, amigos, aquí ya encontré la ubicación del Gaon 201. Está, eh, en el lado del pasajero, simplemente, eh, eh, pero antes, eh, como vemos, esto es un splice, eh, significa que están conectados varios, varios grounds, y, pues, el tornillo que está ahí, aparentemente, es el que provee la tierra. La manera como vamos a acceder a esta área es removiendo los dos tornillos que sostienen esta parte, eh, y ya tenemos full acceso a esta área. Eh, el hecho de que tenga tantos grounds me hace dudar de que haya una falla con esta, con esta conexión acá. Más sin embargo, voy a usar el osciloscopio, y obviamente vamos a asegurarnos que el tornillo está bien apretado, son 10 milímetros, eh, pero voy a conectar, eh, voy a revisar en el osciloscopio, voy mientras muevo esta parte, a ver si de pronto hay algún tipo de, eh, señal, eh, que se produzca aquí. Podemos hacer también, obviamente, una API, una inspección visual, para asegurarnos de que no haya rasgos de algún, eh, daño en el cableado. Entonces, amigos, aquí, me queda difícil mostrarles, porque, como les mostré, queda ya el, donde está nuestro ground 201, eh, traté de moverlo, y no vi ninguna fluctuación en el data de aquí. Entonces, podemos, eh, descartar, eh, problemas de, con tierra. Ahora, la última prueba que voy a hacer, es, directamente voy a medir resistencia al encoder motor, como tal, a ese motor, vamos a ver, que, que, que nos arroja. Bueno, amigos, aquí ya estoy conectado, a, lo, al circuito del motor, del, como tal, del, del core motor, y, aquí podemos ver, tenemos datos técnicos, nos muestra, nos muestra, que, la resistencia, debería estar entre, 0.5 a 10 ohmios, como nos podemos dar cuenta, eh, oh, perdón, estamos, en 0.4 ohmios, aproximadamente, y, eh, eh, aquí, estoy mirando a ver si, de pronto, estoy haciendo un mal contacto, o lo que sea, pero, pues, definitivamente, amigos, con esta prueba, eh, ya podemos, eh, crucificar, nuestro, el core motor, desafortunadamente, eh, no hay nada que hacer. Entonces, en mi caso, en muchos casos, donde, eh, el problema es simplemente una tierra, eh, sé que en algunos vehículos, esa tierra puede estar acá, Chasis, como la que está por allá, la que está ahí, eh, en este caso, no, no es así, eh, esta tierra, es, ya, como ya les mostré, a ver a dónde viene ubicada, en este vehículo, no es el problema, nuestro problema, amigos, es, el, el, el core motor, desafortunadamente. Vean, amigos, les voy a mostrar algo aquí, voy a, voy a golpear, aquí la, la caja, la cajita del, del motor, y vamos a ver, si nos reporta, eh, fluctuación. Ahí te le golpeé, y subió a 0.46. Vamos a ver. Miren, 0.5. Golpeándolo aquí, con esta, con esta herramienta, con estas pinzas. Ahora sí nos está reportando, la resistencia que técnicamente debería estar reportando. Pero, pues, obviamente, eh, ya podemos descifrar que internamente, sea como sea que funcione esto, eh, hay, hay, hay una falencia ahí, y se volvió a bajar, y se está bajando. Entonces, si yo lo golpeo aquí, en esta parte, vamos a ver si, si baja. Se volvió a subir. Miren, 42, 0.5. No sube de 5. No sube de 5. Entonces, nada, amigos, eh, espero hayan disfrutado este video. Me disculpo una vez más por el audio. Eh, mi micrófono, eh, se me dañó. Entonces, nada, amigos, que, eh, espero hayan aprendido algo con esto. Eh, cuídense mucho. Y, nada, si han aprendido algo, por favor no olviden apoyar el canal con su dedito arriba. Por supuesto, suscríbanse. Eh, activen la campanita si desean estar al tanto de mis videos. Y nos vemos en la próxima, que terminen de tener un día extraordinario. Y, que Dios los bendiga. Cuídense mucho, amigos.